Sabes cuando estás muerto Y te encuentras así mareado Seguro que te ha pasado Que te tienes esas náuseas Náuseas de muerto De repente te encuentras mal Es el malestar del muerto No moro a estar muerto La peña dice No pasa nada, no pasa nada Te mueres y luego no hay nada Una mierda Después te jodes, te jodes Pero mucho de más El malestar de muerto Como tres de los de vivo Para que te hagas una idea Tú no puedes porque no tienes Pero si supieras flipabas Flipabas Los muertos, los muertos sufrimos Pero no hay victimistas para nada Para nada Ni quejicas, ni nada malo Somos guays, somos guays pero chungos Lo pasamos muy mal porque estamos muertos Así que no me mates Porque luego lo voy a pasar muy mal Que para ti no es nada Dices, te mato, estás muerto Aquí no ha pasado nada Ahora el sufrimiento del muerto El sufrimiento del muerto es el más agudo Porque encima de morir Sufre ¿Entiendes? Se suma Se suma 25 pero 5 y 5 son 10 Es diferente Es diferente Por eso la muerte no va al ritmo No es directamente proporcional en el ritmo A la vida Es muy diferente El sufrimiento multiplicado por 10 O por 3 No me acuerdo Pero mucho Mucho mucho